También lo que reveló el director de Pemex es un acto de tráfico de influencias, delitos, decía yo, investigados por las autoridades competentes. Más tarde, la asociación dirigida por Casar y fundada por Claudio X. González Jr. emitió una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los que llamamos a bajo firmantes, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ustedes recordarán que estos dos personajes no solamente son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también fueron consejeros del INE, un INE demasiado opaco. Raúl Trejo, José Goldenberg, Enrique Krause, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? A nosotros, ¿no? Las respuestas no se hicieron esperar. Miren, después de esto siempre hay una luz al final del túnel y hay personajes en las redes sociales que forman su propio criterio y publican cosas como estas. Gracias a Jorge Barrientos, que escribió, ojalá que con la misma vehemencia que defienden la pensión de 120 mil pesos de Amparo Casar, defendieran la de los ancianos que cobran 6 mil pesos. Y es absolutamente cierto. Están ellos. Nunca se han pronunciado a favor de los programas sociales ni por la vejez digna, pero sí por una señora que se enriqueció presuntamente con el dinero del pueblo de México. ¡Gracias! ¡Gracias!